Seguro que Patricia Burgos Lechuga no lo cuenta dos veces, esta empresaria de la zona venía desde Santiago por la autopista del Sol para luego viajar junto a su socio de una empresa de remolques en dirección a Valparaíso. Por razones que se investigan cuando faltaban menos de dos kilómetros para llegar al sector de Puente Arevalo, la conductora perdió el control del Jeep Suzuki Gran Nómade y cruzó el eje de la calzada para caer en una quebrada. Gracias a los árboles y matorrales que existen en el sector se pudo amortiguar el impacto del vehículo quedando la mujer policontusa y con heridas de carácter leve. Hasta el lugar del accidente llegó uno de los socios que agradeció que este accidente no pasara a mayores. La verdad es cosa que no lo sé porque nosotros estábamos en la oficina y nos comunicaron que una de las socias de la empresa chocó. No tengo mayor antecedente como chocó y se está investigando qué sucedió, todavía no te podría decir con claridad qué pasó. Gracias a Dios no le ha sucedido nada. Pensando en el accidente no tiene ninguna lesión, no tiene nada. Estamos a la espera de que nos indiquen a qué hora tenemos que ir a buscar al hospital y eso. Ahora estamos viendo el tema del Jeep. Simplemente eso. Según se pudo establecer en forma preliminar, un vehículo habría apurado a la conductora tocando la bocina en forma reiterada e insistente, lo que habría generado que Patricia Burgos perdiera el control de su vehículo terminando a un costado de la quebrada. Tras el accidente la mujer debió ser trasladada hasta el servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña, donde permaneció por algunas horas en el servicio de observaciones de emergencia.